¿Con quién arrancamos? Arrancamos con José. Veamos el primer tema. José, cosas que hay en un salón de belleza. Usted se va a sentar cuando el conteo comience. En... Tres, dos, uno... Con todo. Plancha para cabello. ¿Cómo? Plancha para cabello. Correcto. Secadoras de pelo. Correcto. Rápido. Peines. Correcto. Tijeras. Correcto. Espejo. Correcto. Maquillaje. Correcto. Sec... Esmaltes. Correcto. Producción. ¿Y entonces? Este... Trabajadora. ¿Trabajadora qué es eso? Trabajadoras del salón. Correcto. Correcto. Vamos, José. Lavadoras de cabello. Correcto. Correcto. Vamos. Pinzas. Pinzas. Correcto. Cortabuñas. Correcto. Este... Paila para lavar pies. Correcto. Pies. Lima. Correcto. Este... Trabajadoras de cabello. Trabajadoras de cabello. Correcto. Correcto. Vamos, José. ¡Vamos, José! Bueno, y nosotros estamos... Ay, Dios mío. ...para que ustedes también puedan jugar en la bomba caliente. Cosas que hay en un salón. Ya mencionaron tijeras. Ahí está. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Escoba. Correcto. Ahí está. Bueno, ya estamos listos para la segunda ronda. Ahora le tocará a usted, Carlos, iniciar. El tema de hoy, o el siguiente tema es... Países de América. Todos los países que pertenecen al continente americano. Permítame, amigo. Al conteo, Carlos. Vamos a arrancar al conteo. Venga. El conteo dice que usted empezará en... Tres, dos, uno, con todo. Brasil. Correcto. Chile. Correcto. Costa Rica. Correcto. Argentina. Correcto. Ecuador. Correcto. Colombia. Correcto. Venezuela. Correcto. Brasil. Ya dijeron. No. ¿O no lo han dicho? Ya. Sí, ya dijeron. Colombia. Ya lo dijeron, Brasil. Colombia, ya lo dijeron. Panamá. Correcto. Salvador. Correcto. Costa Rica. Correcto. Nueva Zelanda. No, me voy a quedar lejos, compadre. Vamos. América es desde arriba hasta abajo. Incluye islas y toda esa vaina. Venga. hay un empate. Nueva Zelanda queda en Oceanía, ¿verdad? Por acá tenemos Panamá, Honduras. No nos dijeron de arriba, Cochi. Sí. Canadá. Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos, de América. Están las islas como Cuba, República Dominicana, Haití. Chile, ya lo habían dicho. También está Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es un estado libre asociado. México, Venezuela, Guatemala, Jamaica. Trinidad y Tobago, ¿no? Perú. Y nadie dijo Honduras. Qué feo. No, la traía por orden yo, pero no. No, no se vale. Bueno, muchachos, hay un empate. Ahorita le toca a José y, atención, ambos tendrán que decir... Palabras que inician con la letra L. L de L. L, L, ¿ok? Va a arrancar José en... Tres, dos, uno, con todo. León. ¿Cómo? León. Correcto. Lápiz. Correcto. Luna. Correcto. Lima. Correcto. Luz. Correcto. Lámpara. Correcto. Laura. Correcto. Luis. Correcto. López. Correcto. Luisa. Correcto. lucero correcto lámpara ya dijeron lámpara s con él loma loma correcto lima ya dijeron lima luz ya dijeron correcto y el ganador de este concurso